Vole masculino, la salida para Municipal Cutralcó, Aeroparque en el armado, pasaron la pelota los chicos Hay recepción, viene el armado, el remate cortito, hay recepción, viene otra vez el armado El remate El remate seco, duro Y al vacío Tanto para Aeroparque Saca Aeroparque La gente de Cutralcó en la recepción La pelota que se fue por el costado Nuevamente no parquen el saque El ace La búsqueda El saque, viene otra vez el armado Pasan la pelota Vigy, el armado La pelota que casi queda en la red No pudo ser recuperada El tanto para Aeroparque Saca Aeroparque, recibe Cutralcó La pelota que queda en la red El tanto Para los de camiseta blanca Cutralcó en el saque La pelota que queda en la red Gana Aeroparque 4 a 1 Saque, recepción, viene el armado hacia atrás El zaguero Hay armado, allí la pelota Que dio Durísimo El remate y el tanto El haya fue por el chiquito que por allí Parecía que se iba a golpear contra la pared Tanto para Aeroparque 5 a 1 Aeroparque en el saque Hay recepción Hay armado El remate, el toquecito La pelota que nos cae Otra vez el armado Suelta la mano cuando golpeaba Allí Pasan la pelota Hay recepción Viene un armado El zurdo que pega La pelota que se va El tanto Para Cutralcó La pelota